A mi padre A mi padre Porque siempre desde niño Él me supo levantar cuando caí Día a día yo esperaba su llegada Para ver que había traído mi papá Fue mi padre Cancionero y mexicano de verdad A sus hijos nunca nos faltó cariño Y su vida la entregó sin renegar Gracias padre Por los frutos y experiencia que me das En mi canto yo les pido a mis amigos Que no seamos tan ingratos con papá Hola don Manuel Carrillo Y vámonos que ya está la birria Oye padre te habré dicho en algún día Que te quiero y que nunca voy a olvidar Los momentos tan hermosos que a tu lado Con mi madre siempre voy a recordar Los consejos y experiencia de los padres No tienen comparación Es la verdad Hasta que no tuve yo mis propios hijos Me di cuenta del amor de ser papá Fue mi padre Fue mi padre Cancionero y mexicano de verdad A sus hijos nunca nos faltó cariño Y su vida la entregó sin renegar Gracias padre Por los frutos y experiencia que me das En mi canto yo les pido a mis amigos Que no seamos tan ingratos con papá No hay andres No hay andres Saber Que no seamos tan ingratos con papá